Real Capilla y Parroquia de Santa Cruz, Nájera Los orígenes de esta iglesia parroquial se pierden en la Edad Media, habiendo ya datos sobre ella en el siglo XV. Fue absorbida por el monasterio de Santa María, fundado por el rey don García Sánchez IV el de Nájera y su esposa doña Estefanía Berenguer de Foix, ocupando un espacio dentro del monasterio. Los conflictos multiseculares entre clérigos regulares y seculares motivaron que se prohibiera su vida en común, por lo que se determinó la construcción de una iglesia nueva fuera del monasterio. La autorización para esa construcción se dio en la bula emitida por el Papa Julio III en 1553. Mas la planificación para la construcción definitiva del templo se confirmó por otra bula, dada en Roma en 1578, por Gregorio XIII, la cual llevaría a la consagración de la iglesia en 1611. La iglesia nos ofrece una planta de salón con tres naves de tres tramos a igual altura y un tenue crucero rematado por el ábside o cabecera. La construcción está realizada en piedra de sillería y sus dimensiones aproximadas son 18 metros de altura, 38 de ancha y 52 de larga. Las tareas de construcción comenzarían a partir de la bula del Papa Julio III, dada en 1553. El templo fue inaugurado oficialmente en 1611. Ante los problemas que presenta la primera construcción, se encarga en 1682 que la recomponga a Juan de Raón, quien procede a reformar todo el interior del templo. A tal fin, se transforman los pilares iniciales en octogonales y rehace la cubierta al gusto barroco. Elimina las crucerías y las sustituye por arcos de medio punto a los que dota de abundantes lunetos y aristas en escayola. En el vértice del arco Tudor que conforma el ábside, aparece el escudo cuartelado con los emblemas de Castilla y León. Se eleva sobre el crucero una cúpula de media naranja con su correspondiente linterna que, por cierto, se hundirían en enero de 1938 y solo se rearían con respeto al original en 1953. El altar principal, dedicado a la Santa Cruz, lo forman elementos modernos de hacia 1960. En un amodo de sobrio y grandioso retablo, este altar muestra en la calle central un gran Cristo crucificado. Es de estilo romanista y fue tallado por Diego Jiménez, apodado el Viejo, hacia 1590. Ofrece unas mínimas reminiscencias del siglo XVII. El arco hornacina de la parte alta, que acoge la imagen de Santa Elena de fines del siglo XVI, está flanqueado por dos escudos cuartelados con los emblemas de Castilla y León. La parte izquierda la ocupa un San Miguel, talla del siglo XVIII. A la derecha un San Jaime de talla moderna, con lo que se recogen así las advocaciones de las tres últimas parroquias existentes en la localidad hasta 1885. En la parte baja, tenemos una imagen de la Virgen sedente con el niño. Es una imagen hispano-flamenca de finales del siglo XIV o principios del XV. Fue conocida en otros tiempos como la Virgen de la Aurora, título que se debe a la tradición que existió desde tiempos remotos de sacarla en procesión por las calles de Nájera en la madrugada de seis días seguidos rezando el Rosario de la Aurora en torno a la fiesta de San Miguel. La parte baja del altar está decorada con esta maravillosa representación de la Sagrada Cena, destacando en todo el conjunto, pese a su modernidad, este bello sagrario que remeda una catedral gótica, conformando todo ello este armonioso conjunto. Retrocedamos para iniciar el recorrido y visitar los distintos altares y capillas de la Iglesia. Capilla bautismal contiene, en el contexto de su estructura moderna, la pila de bautismos que construyera en 1656 Juan de Urquizar y sobre ella un lienzo del bautismo de Jesús. Altar de la Dolorosa Retablo rococó de finales del siglo XVII En el ático está situado un busto relicario de finales del XVI que corresponde a Santa Bárbara y su parte central está ocupada por la imagen de Nuestra Señora de los Dolores la cual data de la misma época. Capilla del Sagrado Corazón El apostolado de la oración está muy extendido en la feligresía najerina. El confesionario Lugar donde serenar su espíritu si fuera necesario Capilla de San Prudencio de Armentia Obispo de Tarazona y Patrono de Najera Está separada del templo por una verja del siglo XVII En la pared frontal hay una gran imagen el Santo Cristo del Consuelo o del Triunfo talla de mediados del siglo XVI Despierta una gran devoción entre los najerinos Mueve a compasión el ver el grado de castigo sufrido por el Señor A la izquierda cuenta con un pequeño retablo barroco de finales del siglo XVII coronado por un ático en horno ocupado por una pintura de la Asunción o de la Inmaculada debida posiblemente a Francisco Salís El lugar central acoge una imagen de San Prudencio Obispo del siglo XVIII patrono de la ciudad La urna del lado izquierdo contiene los restos de San Prudencio y la del lado derecho los restos de San Vidal y San Agrícola Incrustados en el banco del retablo copias de dos pinturas flamencas del siglo XVII David y Abraham El lado de la derecha está ocupado por un mueble que contiene un gran número de reliquias En primer lugar tenemos tres arcas con las urnas de los santos mártires Juan, Ciro y Antígono Son de madera con chapa de ébano y adornos de nácar carey y hueso con apliques fundidos en forma de angelotes y herrajes y cantoneras de protección En una de ellas hay dos escenas de martirio pintadas sobre el nácar Un relicario conocido como el lignum crucis y llamado vulgarmente la espina de Cristo Hay un juego de portareliquias en forma de pirámides truncada en madera metal y pedrería del siglo XVII Contienen las reliquias de San Lauro San Cristóforo San Alejandro San Eugenio San Bonifacio y Santa Victoria todos mártires Finalmente una arqueta con las reliquias de Santa Eugenia Mártir Altar de San José Retablo Retablo de cartón piedra al igual que la gran imagen que lo preside de San José con el niño en brazos Es de finales del siglo XVIII Imagen de San Antonio Abad del siglo XVII Es el San Antón de la denominación popular Altar de San Pedro en cartón piedra de finales del siglo XVIII Imagen de San Pedro y bella imagen de la Virgen Milagrosa Altar de la Virgen del Carmen Retablo neoclásico de principios del siglo XVIII Talla Barroca de San Isidro Imagen de la Virgen del Carmen y San Buenaventura Santa Gertrudis Santa Rita de Casia Altar de la Inmaculada Con una típica talla de la purísima concepción Altar de San Antonio Retablo rococó de fines del XVII En el ático hay un busto relicario de principios del XVII perteneciente a San Nicasio y en el centro hay una imagen moderna del santo titular Llegados al fondo de la iglesia encontramos una vidriera moderna que representa a San Prudencio de Armentia obispo de Zaragoza y Calahorra y patrono de la ciudad de Najera como ya se ha dicho En el Coro Bajo hay una tosca sillería constituida por 31 sillas de nogal fabricadas sin atractivos en el siglo XVII con brazos y asientos lisos Sobre la silla presidencial una vidriera moderna muestra una sobria cruz Tenemos también algunos cuadros fechados hacia el siglo XVII como este de San Jerónimo Este otro del mismo San Jerónimo y este de San Miguel Arcángel Vamos a contemplar ahora la capilla museo Terminada de construir en 1660 por Sebastián Dejado es un recinto de 8,34 metros de ancho por 12,50 de largo de una sola nave con 10 columnas entre cuyos vanos se ha instalado la exposición del pequeño patrimonio artístico La parte baja de sus paredes está ocupada por las vitrinas que guardan los tesoros de esta parroquia En el frente tenemos un hermoso Cristo gótico y el Sagrario ocupando la parte superior de las paredes una colección de lienzos que representan a diez apóstoles con algunos de los más bellos y nobles rostros humanos pintados en todo el siglo XVII Proceden de la escuela de Rivera a quien gustaba escoger los modelos de sus cuadros de entre los cargadores del puerto de Nápoles Tenemos en primer lugar a San Pablo al que le siguen San Simón San Felipe San Bartolomé San Bartolomé San Pedro San Mateo San Mateo San Matías San Juan San Andrés San Andrés y Santo Tomás Sobre la puerta de entrada otro cuadro representando a Cristo en la cruz En la primera vitrina se puede contemplar una capa pluvial y un cubre atril en terciopelo rojo de estilo manierista con bordados de oro es del siglo XVI Sobre el atril el único libro de música antigua que se ha conservado en el archivo parroquial Y a la derecha una imagen del conocido popularmente como San Antón Abad del siglo XVII Y detrás distintos objetos de culto La segunda vitrina contiene un terno rojo casulla dos dalmáticas y estola que completan lo expuesto en la anterior Se le denominó en un principio como el terno de Santa Eugenia y posteriormente de San Juan Mártir Fue un obsequio a la parroquia de la infanta Isabel Clara Eugenia hija de Felipe II Sobre la pared están colocados los dos cuadros originales pintados sobre cobre David con Saúl David con Saúl y Abraham con los ángeles Son del siglo XVII de autores anónimos flamencos La tercera vitrina contiene la talla de San José portando de la mano al niño Jesús y una imagen de la Virgen de las Candelas con niño y más elementos de culto En la cuarta vitrina está San Antonio de Padua acompañado por San Crispín patrono de los zapateros gremio abundante en Nájera en tiempos pasados y San Crispiniano son de principios del siglo XVII La quinta vitrina contiene un terno rojo casulle dos dalmáticas y capa pluvial de estilo recocó del siglo XVII En una balda están depositados varios relicarios que contienen las reliquias de San Sebastián San Crispín San Roque San Nicasio los santos Juan Ciro y Antígono San Isidro San Antonio de Padua San Prudencio y San Blas En el vano que comunica esta capilla museo con la Casa Padoquial cuelga un crucifijo policromado del siglo XVII Es en la sexta vitrina donde encontramos un impresionante ceomo de pelo natural tallado en el siglo XVI De cara severa enjuta de duras facciones nariz larga recta boca entreabierta barba partida mirar dolorido y semblante de gran sufrimiento volvamos por un momento la vista al frente de esta capilla museo para saludar a la imagen de la purísima concepción y a la talla más importante de esta parroquia Es un crucifijo gótico conocido como el Cristo de las Aguas que data de finales del siglo XIII o comienzos del XIV Según una piadosa leyenda transmitida hasta nuestros días llegó flotando sobre el mar hasta las cercanías del puerto de Santoña en Cantabria y desde allí fue trasladado a Nájera Aquí tenemos el archivo que guarda todos los siglos de la historia de esta iglesia Pasemos a continuación a la sacristía está enriquecida con lienzos de la colección pictórica de esta parroquia Sobre una de las modernas cajoneras hay una reproducción fotográfica en blanco y negro y en las medidas originales del tríptico La Piedad de Ambrosius Benson pintura flamenca del siglo XVI cuyo referente fue robado de este lugar la noche de Navidad de 1913 Una muy buena imagen de la maternidad de María Otro santo cristo probablemente este profesional Y con una última mirada abandonamos esta sacristía y la real capilla y parroquia de la Santa Cruz de Nájera La Rioja España La Piedad La Piedad La Licea La Piedad